Hola a todos, bueno hago este vídeo informativo más que nada de mi canal a Viario Las Dunas debido a los comentarios que tengo o llamadas o mensajes que me hacen aficionados con respecto a los canarios de canto malinois, no al malinois sino a los canarios de canto malinois que pueden ser de distintos colores obviamente y variedades. Esto siempre ha creado debate, a mí me ha traído pues quizás que un otro quizás algún que otro problema con respecto a algún aficionado, la forma de pensar que tienen algunos a ver me explico algunos aunque no le gustan respetan obviamente que es de lo que se trata de que nos podamos respetar nosotros independientemente de lo que de los trabajos que hagamos con nuestros pájaros. Otros van mucho más allá, entonces coaccionan, amenazan, insultan y bueno pues eso pues obviamente no es de recibo y también merecen una contestación. No obstante el trabajo que llevo realizando con los canarios de canto malinois desde ya hace tiempo, sobre todo con los blancos porque bueno ya no empecé yo con ellos obviamente. Mi primera cepa vino de Bélgica y desde ese macho pues saqué todo lo demás de mi línea, también crie obviamente en esa entre comillas supuesta pureza de la que muchos son orgullosos y llenan la boca, pues también crie de estos durante un tiempo pero obviamente cuando me traje el blanco ya vi que el blanco tenía un potencial muy grande y por qué no desperdiciarlo y como a mí los concursos en cierta manera pues aunque participé de ellos aquí en Galicia pues no me llamaron demasiado la atención y tampoco me gustaba demasiado el ambiente aunque bueno los aficionados de aquí son son muy majos pero me refiero en general el ambiente de concursar en general. Entonces pues también por la salud y por la falta de tiempo pues me vi en la obligación pues de no seguir esa línea de concursos. Es más porque además me generaba también cierto estrés y cierto rechazo con aquellos pájaros pues que igual no lograban cantar o no lograban planillas adecuadas aunque yo sabía que estaban bien. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, quiero decir con esto que bueno pues como vi que los canarios blancos eran potencialmente buenos en el sentido de la carga genética porque como ya dije ya venían de mucho atrás, no fui yo quien los sacó, pero sí obviamente sentí el rechazo de mucha gente y de muchos aficionados y de muchos compañeros de la afición. Por ese motivo me decidí aún más intensamente seguir criándolos porque bueno una para ver lo irónico que es que un estándar de un canario como es el marinois, un pájaro excepcional, se limite sólo un color y no se haga énfasis en el canto. Parece que les preocupa más a estos aficionados o algunos llamaría yo dinosaurios de la afición el color más de lo que me preocupa a mí porque lo que le debería de interesar realmente es que cualquier pájaro o sea cualquier canario que cantase marinois pues fuera reconocido como tal. Para eso están los jueces, para eso están los concursos, para eso están los enjuiciamientos y las planillas. Pero bueno, dejando eso aparte, me decidí llamarles como obviamente se tienen que llamar, canario de canto marinois, no marinois porque no está en el estándar, sólo están los amarillos y píos, lo sabemos de sobra todos. Y llamarles pues canarios de canto, canarios de color, canario blanco de canto marinois, canario verde de canto marinois, canario gris de canto marinois, canario moña de canto marinois, claro, ¿qué pasa? Que obviamente cuanto más colores y cuanto más variedad, pues menos le gusta a estos dinosaurios, a la gente que aboga por el estándar, que yo lo entiendo cuando se habla con respeto y con coherencia, claro, pero no cuando se hace con coacciones. Señor Moriano, un aficionado que yo, pues respeto mucho por su edad y por su tiempo, pues no está muy acertado a la hora de coaccionar a personas. Le doy gracias a Dios de que no tengo ninguno de sus pájaros porque en realidad tampoco me gustan, me gusta su línea, ¿no? Y no es por nada en concreto, nunca me ha hecho ir con ningún pájaro, tuve la ocasión de hablar con usted una vez, pero nunca he comprado un pájaro suyo, porque no me gustaba ya desde el principio. Pero independientemente de eso, sé de quién se los ha querido comprar y simplemente por hablarles de mí, de mi aviario o de que le gustaban pájaros de color, pues decide no venderle sus pájaros, ¿no? A un aficionado que puede ser que los cruce, ¿no? Y que los bastarde, ¿no? Cuando usted, como yo, ya sabe que el Malinois ha sido un pájaro muy bastardeado con el Hathroger, cosa que yo no he hecho hasta, obviamente, sacar el moña de hace unos cinco años, por ahí. Vale, durante todo este tiempo, ¿no? Pues me he limitado a criar con blancos que ya venían de Bélgica y que ya estaban compitiendo y que ya alguno, tengo oído, que también ganó un mundial. Pero independientemente de eso, y lo hago público aquí, otros más de Vélez Málaga, de esa asociación que hay en Vélez Málaga, a un aficionado también, o sea, lo coaccionaron de una manera descarada y cínica y, bueno, pues, obviamente, así no se va a ningún lado. No estamos en una dictadura, no estamos en un país donde la camorra italiana pueda, aquí en la camorra sevillana, ¿no? O la camorra malagueña, o la camorra como la quieras llamar, ¿no? Creo que es una práctica de gente que falta de cultura y que, bueno, pues, algunos de los aficionados se han propuesto practicar, sobre todo, con aquellas personas a las que saben que o bien crían blancos o bien tienen alguna relación o algún pájaro con mi aviario. No obstante, obviamente, damos gracias a Dios de que canarios malinois buenos y criadores honestos, honrados y que, bueno, pues, que están a la altura de las circunstancias, pues, pues, están dispuestos a poder vender sus pájaros a cualquiera sin preguntarle nada, absolutamente. O siquiera, pues, pues, les da igual de quién sean amigos, ¿no? Ahora, por ser amigo o por conocerme o porque alguien le guste una variedad de colores diferente al amarillo, pues, que lo bloqueen, que lo tachen de esto o de lo otro, o que no quieren ni siquiera hacerles partícipes de su sociedad, porque se va a sentir, obviamente, lo van a hacer el vacío, etcétera, etcétera. Quiero denunciar esto un poquito en mi canal porque hasta ahora poco he enseñado la cara, en ciertos vídeos me habéis visto, pero ahora sí la podéis ver con mucha claridad, ¿vale? Entonces, yo crío canarios malinomis por pura afición. He criado toda mi vida animales, pájaros y de todo, y de todo. Pero canarios más que todo lo demás, ¿no? Y con el malinois, pues, ya va para más de 16 años que los crío y estoy dispuesto a seguir criándolos. Obviamente, lo que me preocupa y lo que me interesa del canario es el canto de lo que crío, ¿vale? Y me interesó meterle moña al canario, de color, y para eso, pues, me hice con unos buenos pájaros de un buen amigo, Alejandro Cuervo, y juez del Hath Roger, pero no de la línea hueca, de la que, obviamente, crío y con la que se concursa en España y en Europa, creo, en su totalidad, sino con una línea alemana de línea cuosa, ¿no? Para adelantar camino y para que, bueno, pues, como todos sabemos que el malinois estándar, ese puro, del que hablan muchos, no es puro, no es puro, porque fue creado, obviamente, con distintas razas, y entre ellas, pues, el Hath Roger. Y todos conocemos al excepcional y particular maestro Janssen, que, obviamente, lo hizo muy bien, lo supo hacer muy bien y los trabajó muy bien, los canarios, pero que, obviamente, el que tiene un poquito de oído, pues, se da cuenta de que muchos de ellos, pues, obviamente, hay notas clavadas, ¿no?, de Roger, ¿no? Pero, obviamente, ni que decirte, no hay que sacarle el sombrero a este hombre porque se lo supo hacer muy bien y, bueno, llenó España de pájaros Janssen, ¿eh?, todos conocemos la Speifen y todas esas historias y todos esos bloqueos que se acercan mucho, ¿verdad?, a sonidos diferentes al típico malinois, ¿no?, o al malinois que se estaba criando, ¿no? Pero, bueno, ¿qué quiero decir con esto? Pues, quiero decir con esto que fueron gente avanzada en su tiempo y fueron gente que supieron combinar las cosas. El trabajo que yo estoy realizando, pues, obviamente, yo lo hago porque me gusta, no lo hago por otra cosa y creo que en cinco años el canario blanco moña y el canario amarillo moña, que es con el que he criado estos últimos tiempos porque he dejado la mitad, he quitado la mitad del aviario por salud y problemas, en concreto personales. Pues, a raíz de conseguir esos pájaros por este juez y criador, pues, obviamente, pues, adelanté mucho, ¿no?, y los pájaros al principio, pues, ya cogieron el código de canto, los crucé con unas hembras buenas, que yo creía que eran buenas y que podían aportar ese código y, bueno, pues, año tras año, aunque la selección ha sido muy bajita, porque no puedo criar mucho más, tampoco, ha dado un canto, pues, bastante decente, ¿no?, y que dejaría muchos amarillos puros fuera de combate. Ni qué decir tiene de que también hay aficionados que a día de hoy crían blancos y que sus hijos amarillos van a concursos, ¿eh?, no quiero decir nombres, pero ahí a mí me ha comprado muchísima gente, me han pedido pájaros blancos, gente que cría y que va a concursos, y que cuando saca machos amarillos de esos blancos, como sabéis, el blanco tiene que ser dominante y tiene que cortarse como amarillo, pues, ¿qué ocurre?, pues, los llevan a concursos y sacan, algunos sacan buenas planillas, otras no, como tropecientos, canarios, puros, amarillos, que no valen para nada. ¿Qué quiero decir con esto?, bueno, más que nada quiero dejar claro una cosa, que yo creo lo que me da la gana, creo lo que quiero y lo que me gusta, guste a quien le guste, y lo hago por pura afición, por hobby. Gracias a Dios hay muchísima gente que me llama, me pregunta y me apoya y reconoce el trabajo hecho, ¿no?, en estos pájaros. Pero también me llama gente para ver cómo pueden cruzarlos y eso, y bueno, yo ya les digo, no se puede cruzar con cualquier pájaro, hay que buscar líneas ya, y hay que, en este caso, yo para meterle la moña, he tenido que buscar un roger, obviamente que emitiese unas notas específicas, ¿no?, y a poder ser que se fuera hacia el agua, hacia la línea cosa, lo que queremos es un código de canto completo, del malinois, ¿no?, y esto, pues a la vuelta de 5 años se convierte en un malinois. Una vez lo cruces a la vuelta de 5 años, pues es un malinois hecho y derecho, con sus fallos y sus historias, que, bueno, pudiendo trabajar y pudiendo avanzar en el canto del animal, pero amarillo, blanco y encima con moña. Y este año tuve la suerte también de que me salió un gris, que obviamente no soy yo el primero que creía estos pájaros, porque también tengo entendido que por ahí abajo también más de un criador lo ha hecho, ¿no?, y ha conservado, no solo en los verdes, ¿eh?, la gente que está yendo a concursos y que son reconocidos, ¿eh?, y que, bueno, pues no solo crían píos, sino que han salido pájaros completamente verdes, de los cuales yo también me he traído pájaros y le agradezco que me los cedieran, y, bueno, pues gracias a este tipo de criadores, pues se conservan son pájaros con unas líneas genéticas muy buenas, muy buenas. La línea alemana acuosa de Osatroyer Raffenturen, bueno, pues es una línea ideal, ¿qué pasa?, que a día de hoy hay muy poquitos criadores que puedan proveerte de ese tipo de pájaros, ¿por qué?, porque obviamente son líneas pájaros que conservan solo, muy pocos criadores, ¿no?, bueno, decir que yo voy a seguir, he dejado prácticamente de criar lo que criaba antes, ¿no?, antes sacaba 60, 70 pájaros, pero ahora, bueno, este año ya he sacado he sacado 14 pichones nada más, pero me voy a seguir centrando en lo que es el pájaro moña, en este caso intentaré quitar algún gris moña y algún verde moña este año, si Dios quiere, y así, pues, tener el abanico completo, ¿no?, amarillo, blanco, blanco moña, amarillo moña, gris, gris moña, verde, verde moña, ¿no?, y los píos, obviamente, un pío moña, pues, tiene que ser precioso también, ¿no?, y sobre todo, que cante marinois, ¿vale?, porque, obviamente, los pájaros que no valgan, o sea, porque no tienen el código de canto, porque, teniendo, pues, no gustan, pues, se regalan, se dan, o lo que sea, en el sentido de que, bueno, pues, hay que seguir seleccionando con lo mejor. Como tengo pocos pájaros, pues, obviamente, voy a tener más trabajo en ese sentido, ¿no?, gracias a Dios me están saliendo unos pájaros, con lo poco que crío, pues, bastante completos, ¿no?, se están cociendo, ¿por qué?, porque, bueno, también hay que saber y tener en cuenta la consaminidad y saber trabajarla, cosa que hacen muchos criadores de malinois, supuestamente pocos, ¿vale?, quería aclarar esto, y me dirijo a las personas estas, sobre todo a la Asociación de Vélez Málaga, porque ya han tenido problemas, ya algún aficionado ya ha tenido problemas con este tipo de gente, y algún foro, algún grupo de WhatsApp también, que, a pesar de que no le guste el trabajo que estoy haciendo, por lo menos lo que deberíamos hacer, ya fuera por propia dignidad y por respeto a los demás, ¿no?, pues, es eso, respetar, ¿no?, tú sigue criando tus malinois puros, ¿eh?, sigue criando esos malinois estándar, y el resto que críe lo que les dé la gana, ¿no?, en este caso yo, obviamente, voy a crear lo que me da la gana, y no por soberbio, sino porque es lo que me gusta, y ya está, y simplemente, ¿no?, con esto quiero decir que déjense de prácticas abusivas y de prácticas tabernícolas, ¿no?, dinosáuricas, y quien le hable de que le gusta otro pájaro diferente al color amarillo que cante malinois, pues, obviamente, desde su opinión respeten y punto, y se acabó, pero no coarten a la gente, no la amenacen, no la chantajeen, ¿no?, incluso han llegado a decirle, ¿no?, si andas con este, pues no te vendemos pájaros, ¿no?, si tienes relación con este otro que tiene y que le gustan estos pájaros, pues no te vendemos, ¿no?, o bueno, o no vas a estar bien en esta asociación, ¿no?, a ver, si quieren hacer aficionados, y no quedar los aficionados de siempre y que la gente joven entre a… lo que tienen que hacer es… ya no digo abrir el estándar, porque eso ya va a ser prácticamente imposible, ¿no?, con el tiempo ya se verá, pero lo dudo. Lo que pueden hacer es, bueno, pues respetar a la gente, sobre todo eso, y animar a la gente a que, bueno, pues si les gusta el pájaro estándar a que guarden esa línea y nada más, ¿vale?, yo en mis vídeos ya lo declaro… ya lo declaro bastante claro, ¿eh?, que no son malinois, ¿vale?, son canarios de canto de color malinois, o sea, pájaro blanco de canto malinois, pájaro verde canto malinois, pájaro gris de canto malinois, ¿vale?, o sea que los que vais por el tema de estándar y pureza y todas esas historias, pues obviamente sé que veis mis vídeos, sé que los veis y sé que en ocasiones a más de uno os gustaría tener uno de ellos, ¿vale?, y algunos pues no, no lo tendréis nunca, ¿vale?, perfecto, sin problema ninguno, pero respeto, respeto a todas las personas que piensen igual, y cuando llamo dinosaurios o cavernícolas digo por las prácticas, ¿vale?, no lo haría si realmente, pues, ellos respetaran a la gente, ¿no?, pienso que hay que evolucionar, y el canario pues es un animal que también evoluciona, y nosotros los seres humanos hemos aprendido a, bueno, a trabajar con las razas, no quiero cambiar la raza, quiero apartarle al malinois una variedad, como sea aportado, bueno, al timbrado, trabajándolo bien, ¿por qué no van a haber timbrados amarillos, píos, de color, demonio, si cantan timbrado, o al rollo mismo, que sé que también, pues, sé que hay gente que no le gusta, ¿no?, los rollo que no sean de color, de otros colores, que sean solo de color amarillo, color pío, ¿no?, pero, obviamente, lo que realmente, y pienso, debería importarnos de verdad sería el canto, para eso están los jueces, vuelvo a repetirlo, y para eso están los concursos, ¿por qué si un canto, si un pájaro amarillo, o un pájaro amarillo moño, o un pájaro blanco, canta mejor que un amarillo, supuestamente puro, porque el color parece que es lo que dice todo, canta mejor, ¿por qué no se le debe de puntuar?, ¿por qué no se debe de escuchar ese pájaro?, lo veo verdaderamente absurdo, ¿no?, ¿qué canta mal?, ¿qué tienen malas notas?, bueno, pues se pone en la planilla lo que haga falta como se pone en muchos amarillos que no cantan, aunque cantan fatal, y se desechan, y nada más, no hay ningún problema más, pero, obviamente, yo pienso que esta gente está tan paranoiada que están más preocupados del color ellos, ¿no?, y como vean un canario amarillo ya piensan que es puro, ¿no?, cuando a día de hoy están concursando canarios amarillos de hijos blancos, y están sacando buenas planillas, y están ganando, en ocasiones, puestos en los concursos, ¿no?, primeros, segundos, equipos, irónico, pero es la pura verdad. Entonces, bueno, hay muchos que tienen que andar escondidos, hay muchos que no lo dicen por no meterse en problemas, hay muchos que crían y que tienen esos pajaritos de otros colores dentro de su diario, pero que, bueno, pues no lo comparten con otros aficionados simplemente por no aguantar a ciertos energúmedos, ¿no? Perdonad la palabra, pero es que no me viene a la mente y a la boca otra. No obstante, vuelvo a decir, con respeto a los que nombré, que se dejen de historias y que defiendan su postura, pero la defiendan honestamente o raramente, y que no coarten a la gente ni la chantajeen, pensando además que son los únicos poseedores de la verdad. Hago este vídeo y, bueno, van allá unos 23 minutos, no lo quiero hablar mucho más, porque yo nunca he escondido mi trabajo, siempre lo he puesto en las redes sociales, siempre, de hecho, creé el canal precisamente por eso, ¿no?, para mostrarlos cuando empecé a criar malinoides. Y después los blancos y he estado ahí, hay gente que los ha elogiado, otros que los han criticado, otros que los han juzgado, y bueno, mientras lo hagan con respeto, el otro día me escribió un conocido criador con el que he tenido contacto, no directamente, pero sí a través de teléfono y WhatsApp, que no le parecía bien lo que criaba, ¿no?, pero que me ha respetado. Bien, eso es lo que espero, nada más, porque obviamente yo no creo para él, creo para mí, o sea, me gusta a mí criarlos así, los creo no por lo que la gente diga, o por lo que él diga, o por lo que otros vayan a decir, pero cuando la gente opina y opina con respeto, pues obviamente hay que respetarla, indudablemente, ¿no?, pero cuando la gente ya, pues, practica ciertas prácticas mafiosas, pues entonces no hay que hacerle frente y pararle los pies, porque así va nuestro país, así va nuestro país, ¿eh?, para muestro un botón, lo que está ocurriendo en España, ¿no?, alnistiamos a los ladrones, a los malos, a los conflictivos, ¿no?, y dependemos de ellos para que nos gobiernen, pues así igual en estas historias, ¿no?, necesitamos hacer, criar lo que queramos criar, y cualquiera que opine sobre cualquier circunstancia de cualquier criador que se dé por hacer algún cruce, pues lo que tiene que hacer es hablar con respeto y nada más. Referente, vuelvo a decir, aquellos que queréis trabajar con canarios de color, puedes hacerlo con líneas ya depuradas y con líneas que, ¿por qué?, porque os van a adelantar trabajo, porque no perdéis el tiempo, porque no desecharéis muchos ejemplares y porque, bueno, pues tendréis mejores resultados. Y sin más, no deseo que me contesten o que me repliquen, pero si lo quieren hacer, pueden hacerlo con respeto, porque si no lo tengo con respeto, borraré automáticamente los comentarios que haga, sin más discusión, obviamente, ¿no?, pero lo dicho, les anhelo y les bendigo, porque lo único que me interesa a mí es que la gente prospere, que la gente vaya adelante, ¿no?, no que la gente retroceda en el tiempo, ¿eh?, vivimos en una sociedad libre, una sociedad justa, en la medida de las responsabilidades que cada uno tenemos, y de esta manera, pues bueno. Bueno, y para acabar, saludarlos a todos y nada, vivan en paz, bendición de Dios, y busquen el bien y síganlo, y busquen la paz y síganla. Es el modus operantis de la convivencia. Si no, obviamente, si muerdemos, pues posiblemente nos muerdan. Si pegamos, posiblemente nos peguen, ¿eh?, y el mundo vive ojo por ojo, diente por diente. Obviamente yo no lo voy a hacer en este sentido, solo hablo esto en plan informativo para que se eviten esas cosas, ¿no?, y se haga ficción, se haga ficción, ¿no?, y podamos ver gente joven que cría canarios sin que los coaccionen, y sin que, sin que los adoctrinen, así, con mentalidades cerradas, ¿no? Y nada más. Que Dios os bendiga a todos. Saludos. 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 Saludos.